... 1992 solo ha tenido una tregua de ocho días, ese escaso tiempo es el que ha tardado el terrorismo en regar con sangre las calles españolas. Y de nuevo ha sido en Barcelona un comandante del Ejército del Aire, como les decíamos, ha caído esta tarde, abatido por las balas de un comando, presumiblemente de la organización terrorista ETA. Nuria Gisper, buenas tardes. ¿Se tiene ya información sobre la autoría del atentado? Buenas noches, confirmación aún no, pero todo parece apuntar hacia el comando itinerante de ETA que ayer mismo era buscado en Cádiz. Un comando muy temido en Barcelona, puesto que algunos de sus miembros son los mismos que atentaron contra Hipercor en 1987 y que el pasado mes de diciembre mataron a dos policías en el barrio de Las Corse, en lo que fue el último atentado del 91. Este, el de hoy, es el primero de 1992. Arturo Anguera Valles, comandante del Ejército del Aire, ha muerto como consecuencia de los disparos que dos jóvenes han efectuado contra el coche en que viajaba, junto al teniente Francisco Javier Bayota y el conductor, el soldado Javier Amposta. El atentado ha tenido lugar poco antes de las 3 de la tarde en la calle Vilá y Vilá del barrio de Alpoplasec, en el paralelo barcelonés. Diez minutos después del acto terrorista, la Policía Nacional efectuaba un amplio despliegue que aún se mantiene en las salidas de la ciudad, buscando a José Luis Urrusolo Sistiaga y a Juan Jesús Narváez Goñi, miembros del comando itinerante de ETA que en los últimos días habían actuado en tierras andaluzas.